Adiós a los que se quedan 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 Se entonan por la mañana Las alabadas de mi tierra Se entonan por la mañana Para animar a la gente Adiós a los que se quedan Adiós a los que se quedan Adiós a los que se quedan Adiós a la hora Lo que se quedan Que se quedan Adiós a la hora Adiós a los que se quedan Adiós a los que se quedan Adiós a los que se quedan Adiós a los que se quedan